Hey, ¿cómo están amigos de youtube? AcaoScurlock Estamos en Left 4 Dead 2, otra vez, segunda parte Con Strider, obviamente Hola Y disculpen que el capítulo anterior se haya escuchado tan bajo Es que me había confundido y había puesto algo mal en el micrófono Y se escuchó así de bajo, pero ahora ya lo arreglé Bueno, nos quedamos en la segunda parte El día anterior duró muy poco Disculpen, no me di cuenta de que habíamos pasado solamente 6 minutos Así que ahora, si nos sobra el tiempo Vamos a hacer un video de más de 6 minutos Y capaz que hacemos dos partes Y bueno, matamos esto de acá Y salimos, nos traes Y dale, vamos Y la suerte nos acompaña Que no aparezca el tank ahora Porque tú le aparezca el bar El tank es una especie de Chris con tumores Y que se inyectó muchos bolitos Y empezó a tomar, a tomar, se inyectó y así terminó Y después se volvió zombies Y es una cosa que fue levantar un piso y tirárnoslo Así que hay que tener mucho cuidado Voy a tirar auto Ay Bueno Mira, ahí adentro está el gordo Así que abrí y corre No me diga No pensé que estaba junto a la puerta La witch, la witch, la witch Disparale a él pero no a la witch No, te está presionando la witch No, te está presionando la witch A Ellie La witch es esa cosa que están ahí Que está ahí Que me estoy dando por un... Vale Y que te puede matar Y te mata Te tira el piso de un solo golpe Y después te saca un montón de vida Y la podemos despertar Pero como recién hubo mucho problema Se despertó rapidísimo Así que no tenemos la oportunidad Motosierra, si quieres agárrala Yo no la quiero Observa Voy a tener una garrafa Espera, y ya tengo Un tanque de este Me dio la pata Bueno Acá vemos que están Creo que nos maté a nadie Pero no importa No, venió Venió Le iba a agarrar de vuelta Perdón Bueno, al menos no te quedaste Acá hay otro Ayuda 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 Te ayudé con una explosión Gracias Gracias Eso es una buena persona ¿Otra vez? Ah, sí Ya, cuenta el arma que tengo No ¿Dónde estás? Uh, en esa granada Bueno, eso va a servir ahora Porque hay un montón de zombies Arriba el puente Ah, no, ahora no Cuidado Tengo la motosierra arriba Espera Ahora que ahora va a servir eso Porque ahora empiezan a venir muchos zombies Si mal no recuerdo Y puede pasar o no Maldito juego Maldito juego ¿Listo? Otra vez la droga No puedo vivir sin ella Una K47 Donde la droga Yo estoy todo re Hola Me di vuelta Uh, esta copeta es la mejor Pero hola Nicon, 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 Nicon ah Sobito, la, 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 la ¿Eso que vio es el tank? Ah, no, el... Charger. Charger. El Charger es igual al tank, pero en un solo brazo... Y muchísimo menos. Se inyectó mal. ¡No! Se llama verganza. Gracias, que reto que tú. Una catana. No, no. No, no. ¡Uma, uma, uma, uma! ¡Maldito, hijo! Esto ya agro pago. ¿Las catanas? No hay nada, pero... ¡El tank! ¡Tang, tang, 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 tang! ¡No, no, no! ¡Correte! ¡No digas que ha sido tú! ¡Corranse! ¡Eso es el tank! Es el tumor de la naturaleza. ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Listo! ¿Eso murió? ¿En qué nivel de dificultad estará? Ya, en el próximo capítulo lo voy a cambiar, porque la verdad que... ¿Y eso fue el tank? O igual le disparamos entre todos y... Bueno, si fuera un tiempo... ¡Oh, un Charger! ¿Qué, qué, qué, qué mierda es esto? Ya, 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 ya. No estoy viendo, no estoy viendo. Espera ahí, espera ahí, espera. Dios, Dios, esto... ¿Me mataste a Charger? Sí. ¿Me mataste a Charger? ¿Te arranqué la pierna? Porque es muy lento. Ok, la tienda de armas... Entra y cerra. ¿Quién se va a arriesgar? ¿Por qué? Porque uno va a ir y el otro se va a proteger. Ah, ¿a buscar la coagula? Sí. El que se arriesga que lo va a buscar, ¿no? Claro. Voy yo. Bueno. Entonces... Ok, entonces yo pide la tienda. Mira, infrarroja y... infrarroja. De... De... Segundo. ¿No querés la katana? No. Ahora que me oscuro que tengo poca vida y agarro botín. Me agarro la pistola esta. Ok. Le tenemos que dar la coca. No es lo que piensan. Es coca cola nada más. Claro. No es lo otro... El hombre cambia... El hombre... El hombre... No es que cambia drogas por armas, no. Cambia coca cola... Por armas. Y tiene mucho sentido. Cuatro coca colas para ser exactos... Por armas. O sea... Cuatro. Ah, y por explotar ese camión de allá. Que seguramente cuesta bastante. Bueno. ¿Listo? Ahora no, para mí. Preparate. Apenas son otra cuota. Va a salir el arma. Y voy a tener que ir a buscar una coca cola. Y me van a matar. Va, a venir a buscar. Y él me va a estar protegiendo de ahí. Ya. Ahora, 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 ahora. No, 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 no. Tengo que... Tengo que agarrar esto. Acá... Si no, muero. Goyen. Ay, rápido. Antes de que empiece a venir. Goyen, ahí, viene conmigo. Ah, sí, miren. Eh, le hizo bastante rápido. No llegaron a venir. No, apoyamos bien. Ah, le estamos dando... Ah. Igual me parece que está en una dificultad fácil, ¿no? No, no, eso es lo que aparecieron. Se está bugeando la mierda. No, 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 no. Le puedo pegar algo, no le arranco una pierna. Mucho sentido. Lógica deléforo. Chao. Rápido, rápido, rápido. Le voy a cambiar la dificultad, eh. Aunque... Va, hay que ver la dificultad. No le voy a poner esperto para que esté muy difícil, pero... Una más le voy a poner. Rápido, rápido. Llegamos a la zona segura. ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? Hebra. 8 minutos. 8 minutos, bueno. Vamos a grabar otro capítulo. Aquí estoy de vuelta. Eh, mataron a alguien. No importa. Después, después reíbe en el refugio. Creo. Ah, no, la tenemos que encontrar en un baño abandonado ahí. Corre, 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 corre. Recuerda que voy a no pegar los altos porque... Recuerda que voy a no pegar los altos porque... Rápido, rápido, rápido. No, no. Rápido. No... No, justo. Si, no. No se pierde. No, no, no. Sí, no, no. No. Bien. al al no no ya veré ya está y cuánto tiempo va exactamente vamos a 9 minutos 9 minutos el fin de que lo cortemos y lo hagamos otro como usted quede por supuesto como no vamos a hacer otro no está grabando no no me tira no me tira chau chau